Hola, me fui con amigos a visitar un lugar muy cerca de la ciudad de Oaxaca que se llama Villa de Etla. Además tengo que aclarar que en toda esta zona cercana a la ciudad hay muchos lugares que llevan ese nombre, Etla, San Agustín, Etla, Villa de Etla, entre otros. Tengo que aclarar esto porque si tú vas en transporte público te puedes confundir yendo a otro lugar que no es al que vas. Buenos días mi gente, aquí Octavio, estamos en el mercado de Villa de Etla visitando a Doña Chabelita que nos puede preparar entomatadas, enchiladas, empricoladas. ¿Qué tiene para desayunar Doña Chabelita? Y como los mercados son el corazón de cada pueblo en Oaxaca, obviamente nuestra primera parada tenía que ser aquí para desayunar unas deliciosas enchiladas. Además hay un montón de diferentes platillos que puedes probar. Villa de Etla es reconocida por sus quesos. Obviamente nosotros fuimos a este lugar específicamente a tomar un taller de quesos que ya se los puse en un vídeo anterior. Arriba les voy a dejar la tarjeta para que lo vean. Después nos fuimos a probar estas ricas nieves que son tradicionales, pedir de tuna con leche quemada. Mi favorita fue la tuna. ¿Ves? El perro. ¿Al beso guajaqueño? Soy el gorro que va acariciando perritos por su vida. Seguimos por la ruta en Villa de Etla para visitar la iglesia que está justamente al lado del mercado. Después nos movimos a visitar otro punto muy interesante que era una exposición de artistas locales al lado del Palacio Municipal. Aquí tenían distintas piezas de joyerías, muchas de ellas inspiradas en animales, sobre todo en serpientes. La verdad estaba todo muy bonito, muy cool y excelente trabajo. Aquí tomamos camino para irnos a otro de los Etlas, a Reyes Etla. En este lugar visitamos el Santuario de las Peñitas, que esta iglesia se construyó muy cerca de una zona arqueológica para influenciar a la religión o al catolicismo durante épocas de la colonia. El paisaje está precioso, así que nosotros lo disfrutamos bastante. A todo este recorrido por los Etlas nos llevó mi amigo Octavio. Abajo les voy a dejar su contacto, él tiene experiencias por Airbnb y los puede guiar por todo Oaxaca. Por la tarde fuimos a visitar uno de los lugares que más me gustó. Para este punto nos tuvimos que mover a San Agustín Etla y es El Casa, el centro de las artes de San Agustín. La arquitectura de este lugar de verdad me dejó impresionada, está precioso. A mi punto de vista, es uno de los lugares que no te debes perder visitar si estás en Etla. Además, a todos los que les encanta el arte, la pintura, todo lo que tenga que ver con el mundo artístico, este lugar les va a fascinar. Desde la arquitectura hasta las obras que están expuestas. Además, El Casa tiene diferentes talleres que ustedes pueden conocer en su sitio web. La verdad parece súper interesante. Como este lugar me gustó mucho, me puse a investigar más sobre él y descubrí que es el primer centro de las artes ecológicos de Latinoamérica. Este lugar abrió sus puertas el 21 de marzo de 2006 y fue fundado por Francisco Toledo y diseñado por la arquitecta Claudina López Morales, que la verdad le quedó chidísimo. Nos encontramos todo esto en la segunda planta y es que el edificio antes era una fábrica de hilos y tejidos que se llamaba Vista Hermosa. Todo este espacio me pareció fascinante. No esperaba encontrarme con estos paisajes aquí en la segunda planta del casa y me encantaron. Me uní a este plan sin saber exactamente qué lugares eran los que visitaríamos y cuando no llevas expectativas de nada, quedas sorprendido y maravillado de todo lo que puedes descubrir. Además, la compañía de mis amigos con los que iba fue muy preciosa. Todo el espacio del casa es muy relajante. Se presta solamente para estar caminando, disfrutando, relajarte sin hacer nada y solamente admirando la belleza arquitectónica y todo lo que te encuentras aquí. Al finalizar el día todavía nos quedaba un último punto por visitar y este es la zona arqueológica de San José Mogote. Esta pequeña zona arqueológica está en Villa de Etla. Este lugar ha existido durante más de 3.500 años y se cree que posiblemente fue el primer pueblo que se fundó en la etapa de las aldeas, incluso antes que Monte Albán, y que este lugar fue el más grande de esa época. Ya por último, estamos en la zona arqueológica de San José Mogote y justamente desde aquí se puede ver más de lejos Monte Albán y Azomba, que son las dos zonas arqueológicas. Aquí vamos a despedir el día. San José Mogote fue un buen punto para despedir nuestro recorrido por los Etlas. Creo que visitamos como tres. Rey Etla, Villa de Etla y San Agustín Etla. Me encantó poder compartir este día con mis amigos y lo disfrutamos un montón. Si te gustan todos los videos, recuerda darle like y suscribirte para no perderte absolutamente nada de toda mi vida en Oaxaca. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.